Muy buenas tardes, América Latina. En el nombre de la Sociedad Peruana de Orquídeas, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy, 17 de julio del 2021, a cargo de Sofía Arevalo. Sofía Arevalo nació en Lamas, San Martín, Ceja de Selva, en medio de orquídeas, pues su abuela era una excelente cultivadora, ayudada por el clima y la ubicación. Ella aprendió que la vainilla es una orquídea. Tenía muchas de ellas y desde entonces ya le gustaban. Ha viajado mucho, estudiando los hábitats para entenderlas un poco y poder darles su ambiente. Afirma que las orquídeas no se comportan igual en todas partes. Ella vivía en la morina y le era mucho más fácil cultivar miniaturas. Ahora vive en Cieneguilla, donde si bien hay muchas, mucho más horas de sol, es más seco y cultivar las miniaturas, es mucho más complicado. La mayoría de ellas vienen de ambientes muy húmedos y fríos. Por eso ha desarrollado ese sistema de mantener la humedad, reutilizando envases de plástico descartables con bastante éxito. Lo utiliza no solo para miniaturas, sino también para recuperar orquídeas deshidratadas y sembrar pseudobulbos que vamos separando de plantas que necesitaban cambio de maceta y sustrato. Ha participado en muchas exposiciones como jueza, sobre todo en Colombia, a donde ha viajado muchas veces. En 2017 participó como expositora en el World Orchid Conference con el tema de rescate de horquillas de la hidroeléctrica en Huánuco. Un trabajo que se hacía por primera vez en el Perú con mucho éxito. Con ustedes, Sofía Arevalo. Buenas tardes. Mi nombre es Sofía Arevalo, vivo en Lima y como ya dijo Susy, cultivo miniaturas, pero al venir a vivir acá se me hizo complicado porque es un clima muy seco. Desarrollé este método para ayudar a las miniaturas que necesitan mucha humedad. Por eso, ahora les voy a explicar un poco en qué consiste para que sea de mucha ayuda para ustedes también. No solamente en miniaturas, sino en recuperación de plantas deshidratadas y generar nuevas plantas a base de pseudobulbos que vamos separando al cambiar de maceta. Dicho esto, empezamos buscando un envase más o menos grande donde vamos a poner más o menos unos cinco litros de agua y unos cinco gotas de este Super Tribe. Si no tiene el Super Tribe, no es problema, pónganle, qué sé yo, un dos o tres gramos de abono para que el musgo vaya con un poco de nutriente o un un Super Tribe. Acá está el agua y ya le he puesto, le he puesto de las gotas de Super Tribe y ahí ponemos el musgo todo a remojar. Ponemos el musgo bien, bien remojado, que esté muy bien remojado. Luego, buscamos una botella descartable. La cortamos como se ve ahí y le ponemos el musgo exprimiendo un poco, que no esté chorreando. Va bien, bien mojado, pero no excesivamente húmedo. Le ponemos lo suficiente como para colocar la planta que deseamos de llevar a tratamiento. Le ponemos el musgo, como ven ustedes, muy húmedo, muy húmedo en el pedazo de la mitad de la botella descartable. Luego tenemos este otro tipo de descartable, que son los envases de tortas, que son muy prácticas. Cuando queremos hacer... Algunas veces hemos comprado las macetas con varias orquídeas recién sembradas, que necesitan mucha humedad. Porque esas orquídeas, al salir del laboratorio, todavía no han desarrollado la capita esa como plástica y pierden mucha humedad. Entonces, muchas veces perdemos esas plantas chiquitas porque les falta la humedad. Y con este método no necesitamos estar regando a cada rato. Ya se concentra la humedad. Aquí vemos plantitas chiquitas de todos. Plantitas chiquitas. Yo me compré una maceta comunal de falinopsis chiquitas. Unas, por supuesto, desarrollan más que otras. Pero están muy bien ya listas para ir a una botella. Ve, acá tiene ya... Las más grandes las he puesto en las botellas estas de plástico y acá están las tapas. Mira cómo se conservan el verdor y la calidad de hojas es muy, muy buena. Luego empezamos con las miniaturas. Esta es una notilia que viene de un sitio de... Normalmente de sitios muy húmedos. Crecen mucho en los naranjales en San Ramón. Y este... Con mucho musgo y mucha humedad. Bueno, hay dos manuelitas. Obviamente está un cachi, ¿no? Ajá. Entonces... En La Molina yo tenía muchas de estas con mucho éxito. Pero cuando vine acá a Cieneguilla, prácticamente se me murieron todas. Luego conseguí esta y la sometí a este tratamiento de botella. Y miren, hasta allá ha dado flor. ¿En cuánto tiempo? No tiene más de seis meses. Eso es para que vean el éxito que uno consigue con este sistema. Acá tengo otra que es una locartia que se estaba secando. La puse y miren qué linda este nuevo brote. Qué lindo está. Verdecito y probablemente próximo también a florecer. Este sistema realmente ha sido lo mejor que he hecho. Acá tenemos una orquídea, perdón. Esta orquídea que está perdiendo los pseudovulvos. Se están secando. ¿Por qué? Porque necesita más agua. Están los pseudovulvos secos. Entonces, ¿qué hago? Corto el seco. Se corta. Saco la maceta. Corto. En el corte, para que no tenga problema de hongos, porque va a ir a mucha humedad, le ponemos canela. Es como sellar ese corte, ¿no? Luego, le ponemos canela y le ponemos en una botella con musco, como les dije. Sembramos, acomodamos y luego tapamos. Ahí está ya tapadita. Esto en unos meses va a estar con muchos brotes y recuperada la planta. Estas son pseudovulvos que yo he ido sacando de las estanjoteas, que voy cambiando de maceta. Y todas, miren cómo cada uno es un pseudovulvo y cada uno tiene brote. Aquí tengo ya tres nuevas plantas. Tres nuevas plantas que me van a dar una alegría en un tiempo, ¿no? Una vez que las que están ya con raíz, la pongo en estos envases también otra vez de plástico. Pero les hago el hueco grande abajo para que tengan por dónde salir las varas florales. Como ustedes saben, la estanjopia florece hacia abajo, ¿no? Entonces hay que dejarle los huecos para que tenga por dónde salir la vara floral y no la perdamos. Esta es un catacetum. Catacetum es bien, bien difícil de cultivar en Lima. Necesita humedad relativa. Y cuando está, cuando está brotando, hay que dejar agua. Entonces he puesto esto en el sistema de botella y tengo ya acá una planta grande y los otros, como ven, con sus brotes. Ya con brote. Todos estos han sido sacados de una maceta, que no, de varias macetas que he tenido que cambiar porque el sustrato o la maceta ya era muy chica o el sustrato necesitaba un cambio. Luego tenemos acá ya, miren cómo está ese catacetum lleno de lindas raíces. Una planta se conoce, una planta sana, se conoce por sus raíces buenas porque por ahí toma sus alimentos y por supuesto sus hojas. Las hojas nos indican cómo está la planta, ¿no? Necesita nutriente, necesita sol, necesita sombra, en fin. Ya tenemos a este catacetum sembrado acá. ¿Cómo lo siembro? Con cáscara, perdón, con corteza de pino y carbón. Y un poco de musgo. Acá le pongo siempre yo las perlitas de osmocote para nutrición. Y encima, como este clima es muy seco, le pongo musgo para que no se deshidrate mucho. Esta es una vara floral de falenopsis. Por ahí leí que la vara floral, cuando la sembrabas en musgo, crecía. Pero esta vez no solo creció, sino que me dio esta linda flor. Es una falenopsis chica, miniatura, blanca, que no es muy fácil conseguir. Pero ahí está la alegría que me dio de la varita con una flor. Son cosas que a veces no nos imaginamos y nos da mucha alegría ver su éxito, ¿no? Estas son unas ludicias que también son de mucho calor, pero también humedad. Entonces, acá en Cieneguiña he perdido muchísimas. Entonces, he usado este método para poder recuperarlas, ¿no? Porque es una pena. Es difícil de conseguir esta planta. Y es muy bonita porque por algo le dicen la orquídea joya, ¿no? Porque la hoja es muy linda. Si bien la flor no es tan llamativa, pero las hojas son muy bonitas. Son de un concho de vino con nervaduras blancas. Muy, muy linda. Y acá ya tengo una bien lograda. Que ya la saqué y la pongo en una sola para que siga desarrollando. Hasta que esté suficientemente grande y ponerla en su maceta definitiva. Acá tengo una botella de agua de 7 litros. En la cual les he puesto todas las varas que he sacado de un dendrobium. De varios dendrobium. Varias. ¿Ves? Todas han empezado a germinar. Todas. Unas más atrás. A todas las he puesto en el musgo, las he amarrado, las he tapado. Después de un tiempo, empezaron a germinar, a tener sus brotes bonitos. Y luego, medio flor. Miren, ahí está el dendrobium. Este es un blanco. Los otros no sé qué colores serán. Pero ahí está. En la misma maceta, en la misma botella de agua con una flor. Eso es para que vean el éxito que tiene este sistema. Y la verdad que es lindo ver que florecen tus plantas. Esta es una catleya. Este de acá es un pseudobulbo. Ya ese que ya hay que botar a la basura. Pero le di una pequeño, un pequeño ojito y dije, no. Este puede brotar. Le puse en el musgo. Y después de unos meses, ya tenía esto. Con dos brotes hermosos, dos yemas hermosas. Entonces, era hora de ponerle en su maceta definitiva. Igual, el sustrato que usamos siempre, carbón, fibra de coco algunos y corteza de pino. Y como les digo y les repito, unas bolitas de osmocote y tapado con musgo. Porque acá hay muy seco el clima. Entonces, acá no es lo mismo hacerlo esto en Magdalena, San Miguel, Miraflores. No. Ahí hay mucha humedad. Ahí el musgo estaría de más. En cambio, acá sí, porque está muy seco. Si bien tenemos muchas horas de sol. Hoy día, por ejemplo, ha habido un lindo sol. Ahorita ahí hay frío. Pero se evapora mucho el agua. En verano hasta tengo que regar hasta tres veces. Otro tipo de botellas son estas que uso. Bueno, las mías son de siete litros. Pero las parto así transversalmente. Les pongo un alambrito para cerrar. Y también puedo poner muchas plantas ahí. Ahí está un alambrito para que cierre, para que conserve humedad. Y tenemos muchas. Miren, todas están brotando. Todos tienen brotes muy bonitos, muy grandes. Y después de un tiempo van a su maceta definitiva y al jardín. Pero conservando siempre la humedad, ¿no? Este es mi, podría llamarse almacén de botellas. Tengo muchas, muchas, muchas. Que normalmente no se pueden cultivar acá por la sequedad del clima. Pero con este método, ya ustedes ven qué fácil es. Sin embargo, no todo es maravilloso. El hecho de no tener ventilación. Porque las orquídeas necesitan aire. Desarrolla mucha quereza. Y a veces hongos. Entonces, hay que estar siempre vigilando que no pase esto. Estas crezas, estas cosas, se limpian con un algodón empapado en alcohol. Sin problema. No con puro alcohol. Se limpian muy bien. Se vuelven a tapar. Pero hay que estar constantemente vigilando. Porque este es, a veces, un problema. ¿No? Sobre todo en climas más húmedos que acá. ¿No? Este... Bueno. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta, no duden en escribirme a mi correo. Ahí está en la pantalla. Y con gusto les ayudaré en lo que pueda. Muchísimas gracias. Buenas tardes.